El cuerpo del emigrante nicaragüense Cela María Vivas García cada vez está más cerca de regresar a su país natal luego que su esposo, Gustavo Pol, logró completar el dinero para la repatriación, según informó el noticiero de primer impacto de la cadena Univision. De acuerdo con el noticiero, organizaciones comunitarias recaudaron fondos donados por diferentes personas y apoyaron a la causa. Pol declaró a la prensa que el proceso de repatriación ya está encarrilado, puesto que los documentos ya están apostillados por la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Está previsto que el martes 13 de septiembre el cuerpo de Cela llegue a Los Ángeles, donde será recibido por una funeraria que se encargará de enviarla a Nicaragua. El 24 de agosto pasado, se conoció que Cela, originaria de San Marcos Carazo, perdió la vida en busca del sueño americano al cruzar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Pol declaró en su momento que la causa de su muerte es una incógnita, puesto que su esposa era una joven sana. A unos 400 metros de cruzar la frontera estadounidense, Cela se topó con la muerte, se desvaneció durante el camino y no volvió a levantarse. La joven pareja tenía ocho meses de haberse casado cuando decidieron emprender la travesía hacia Estados Unidos para cumplir sus planes. La joven era licenciada en Administración de Empresas y se había graduado en la carrera de inglés en Keiser University.